En parte agrícola, nuestros hermanos que viven con el agro, es muy importante, parte agrícola, ganadería, parte lechería, en el norte de La Paz, ahí están las crianzas de nuestros pollos, de nuestros ganados, entonces es muy importante que los proyectos que estén, por ejemplo, el proyecto macro que está queriendo llevarse es el par 3, entonces no hay financiamiento, no hay economía, están trancando las leyes en Cámara de Diputados, por eso nosotros estamos en emergencia para que una vez que ellos trabajarían juntamente para sacar estas leyes, está esperando a nuestro municipio, a nuestras provincias, no hay bien nacional, por eso yo digo una vez más a nuestros diputados, a nuestros asambleístas, pónganse el pecho, trabajaremos y sacaremos las leyes que nuestro pueblo está necesitando. Si el león dormido levanta, no sé, ¿no? Entonces cree que no haremos de negra a nuestra gente, a nuestros hermanos, los centrales, centrales agrarias, los hermanos regionales, que ellos están pidiendo ya, no hay nada más acercar al Cámara de Diputados, ¿no? Entonces sacarles a los chicotazos porque ellos no quieren trabajar, ¿no? Entonces eso es el pedido de nuestras bases, hermanos. ¿Sería una alianza, tal vez un acuerdo que habrían quedado entre asambleístas, evistas, mesistas, camachistas, para triunfar esto? Mira, sáquense esas casacas, casacas que son de parte del Evo, son de parte del Arce, son del Camacho, trabajaremos en unidad, hay que trabajar, ¿para qué? Ellos están elegidos democráticamente también de sus pueblos, ampliados en un congreso, ellos ¿para qué? Para que trabajen, para que aprueben esas leyes. Por eso ellos no están trabajando, por eso los pueblos están esperando que ellos trabajen. Sin caso contrario, por eso una vez más reitero que están ya queriendo rebasar, porque acercar a la Cámara de Diputados, porque ellos hasta que aprueben esas leyes muy importantes.